Jóvenes matagalpinos a través del movimiento cultural Leonel Rugama realizaron un recital de poesía acústica en donde los chavalos y chavalas declamaron los poemas y frases más famosas de nuestro poeta entre poemas, música y canto, cientos de matagalpinos disfrutaron de esta actividad esto como parte de las celebraciones del 99 aniversario del paso de la inmortalidad de nuestro gran poeta universal Rubén Darío bueno el día de hoy el movimiento cultural Leonel Rugama organizamos lo que fue un recital acústico donde la mayoría de jóvenes matagalpinos vinieron a expresar esa arte que tienen al declamar esa arte que tienen al conocer el legado de nuestro gran poeta y príncipe de las letras castellanas Rubén Darío siguiendo un legado de cultura los asistentes dijeron sentirse orgullosos de nacer de la misma tierra de Darío excelente, más para la juventud que tiene que ver, conocer, querer a nuestros poetas nicaragüenses más el príncipe de las letras castellanas que no le daban el lugar anteriormente que se merecía entonces es un homenaje popular porque aquí está la población sencilla y que necesita recrearse a su vez bueno es muy bonito porque nosotros resaltamos al poeta Rubén Darío y también a nuestro joven poeta Leonel Rugama para mí sería sobresalir nuestros grandes poetas, sus poemas y que sean una fuente muy importante para los jóvenes yo sé que Rubén Darío fue un gran poeta y que estuvo en España también y que ha significado mucho mucho para Nicaragua y para Latinoamérica esto es muy lindo porque es lástima que no vienen aquí más turistas para ver las lindas cosas de Nicaragua, de Matagalpa esto es impresionante y a mí me gusta mucho esto, la música folclórica, sí Si la patria es pequeña, uno grande la sueña, Rubén Darío Con imágenes de Pedro Talavera les informó Manfred Laguna de la red de comunicadores de Matagalpa